En un minuto, queremos dar ideas para hacer que nuestro instituto sea más sostenible y ecológico. Si todos los institutos de Burgos, o todos los de España, o los del mundo entero, se sumaran a estos consejos, podríamos mejorar mucho más nuestro planeta. Mira estos grifos, se pueden quedar abiertos. Habrá que cambiarlas por otros, porque se puede dar contra el tiempo y el caudal. Las luces del baño, mejor que se controlen por sensores de presencia. Apagar las luces cuando no sean necesarias. Tener concedores de papel. Y de plástico y metal. Reciclar los bolis cruzados. Hacer campañas solidarias. Por eso, con pequeños gestos, muchos pequeños gestos, podemos hacer de la tierra un verdadero hogar para todos.